Muchas gracias, mucho gusto. Sergio Arevalo, yo soy parte de la Junta Directiva de Amegua. Les voy a contar un poquito de lo que es Amegua. Amegua somos 70 asociados, la mayoría somos empresas, pero también hay usuarios de vehículos eléctricos. Y entre estos usuarios habemos gente involucrada en el tema de la movilidad eléctrica. Se encuentra la empresa eléctrica de Guatemala, se encuentra banca multilateral, se encuentra aseguradoras y muchas empresas que están iniciando el recorrido de nuevos negocios en el tema de la movilidad eléctrica. ¿Cuál es el propósito de Amegua? Pues número uno, nuestro propósito es legislación. Eso lo voy a entrar en detalle un poquito más adelante. El segundo propósito es comunicación, que es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos comunicando y a través de nuestras redes sociales y a través de muchas capacitaciones comunicamos y quitamos un poco el tema de los mitos que hay alrededor de la movilidad eléctrica. También otro de los ejes es el desarrollo comercial. Obviamente todo el tema de la movilidad eléctrica tiene que tener un soporte económico, entonces promovemos el desarrollo comercial entre todos nuestros asociados. Y como último es el desarrollo de la infraestructura de carga. Para entrar rapidito en el impacto positivo que tiene la movilidad eléctrica, nosotros hemos visto que primordialmente son tres impactos muy fuertes que tiene. Número uno, el impacto ambiental es innegable. Solo el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero en los vehículos, pues obviamente el vehículo eléctrico no emite emisiones. Entonces, ese es el número uno, ese es por la cual la movilidad eléctrica ha sido tan aceptada mundialmente. No es la última panacea, pero es lo mejor que tenemos como tecnología el día de hoy. No generan nada de ruido. Yo creo que todos ya estamos un poco cansados del ruido que escuchamos en las calles de la ciudad de Guatemala. El vehículo eléctrico no emite nada de ruido. Y la ventaja que tiene es que en Guatemala nuestra matriz energética es mayormente renovable. Entonces, no estaremos dependiendo en el uso de los combustibles fósiles. El segundo impacto que tiene la movilidad eléctrica es el impacto económico. Obviamente, el ahorro mayor que tiene el vehículo eléctrico es en el combustible. Para darles un dato, la proporción de ahorro es de tres a uno. Por ejemplo, si yo gastaba 900 quetzales en gasolina, pues ahora voy a gastar 300 en electricidad. Esa es la proporción que estamos viendo de ahorro en combustible con los vehículos eléctricos. Luego, los ahorros en costos de mantenimiento. El vehículo eléctrico, como tiene también un tercio de las partes de desgaste que un vehículo a combustión, tiene menor costo de mantenimiento. No hay cambios de aceite, no hay cambios de filtros y gasta menos las pastillas de los frenos. Entonces, por medio de la regeneración que hace el vehículo eléctrico, las pastillas duran muchísimo más. Entonces, todos los ahorros en mantenimiento se ven bastante buenos a la economía familiar y de las empresas. Adicionalmente, el uso de un vehículo eléctrico aumenta el uso de la energía eléctrica que es producida en el país. Luego, el otro beneficio es el impacto social que tiene la reducción de emisiones que impacta en la salud de las personas. El año pasado que tuvimos los temas de la calidad del aire, creo que ahí nos empezamos a dar cuenta, creo que bajamos aplicaciones para empezar a monitorear la calidad del aire y nos dimos cuenta que ya se habían ido los problemas del basurero, pero la calidad del aire seguía estando mal. Entonces, Guatemala es de los pocos países que no tiene normado el tema de las emisiones y es un problema muy grave en la salud de las personas, porque también el Ministerio de Salud reporta un gran problema de enfermedades respiratorias. También de la mano va el impacto positivo en la salud de los pilotos. Hay pilotos que pasan el día entero manejando y oliendo diésel, oliendo humo, oliendo todo eso y las vibraciones. Y cuando vemos que emigran a un vehículo eléctrico, dicen, se sienten menos fatigados, se sienten más cómodos, etc. Y la generación de empleos locales. La movilidad eléctrica implícitamente trae más infraestructura eléctrica, más infraestructura de carga, se crean nuevos empleos que son la mecánica automotriz en vehículos eléctricos. Otro de los impactos más fuertes que tiene la movilidad eléctrica, Guatemala tiene la factura petrolera, si pueden ver, son 5 mil 890 millones de dólares que Guatemala como país gasta en el año en su factura petrolera. Esos son dólares que se van a países productores de petróleo. De esos 5 mil 890 millones, 3 mil 730 es el costo real del combustible. Hay mil 100 millones en impuestos, 980 millones en la importación y en los expendios. Aquí estamos hablando en el transporte, estamos hablando de almacenaje y el 50 por ciento de eso se quedan en los expendios. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la movilidad eléctrica? Es que mil 472 millones de dólares se quedarían en economía circular en Guatemala por medio de la generación de energía que es producida en el país. Entonces, esto es la ventaja que como país tendríamos si adoptamos de manera masiva la movilidad eléctrica. Es una economía circular. Esto supondría una instalación mayor de proyectos de generación con energía renovable mejor. Se reducirían los costos de transporte y si se reducen los costos de transporte, obviamente bajan los costos de los productos, de la comida, de la canasta básica, etcétera. Se crearían nuevos negocios de servicio de carga para vehículos eléctricos. Y todo esto viene acompañado de financiamiento de estos proyectos. Hay mucho interés de la banca multilateral, que tienen fondos 100 por ciento dedicados a proyectos verdes. Creo que ustedes están bien enterados, pero hay muchos créditos para construcción sostenible, para generación renovable, para leasing de vehículos eléctricos, para migración de flotillas a eléctricos, etcétera. También tenemos el tema del reciclaje de baterías, que sería algo novedoso en Guatemala. No existe por el momento el reciclaje, pero porque el problema que tenemos hoy es que no hay suficientes baterías arruinándose o perdiendo su ciclo de vida. Entonces, ese es el problema que encontramos en el tema de las baterías, pero sí se exportan a Costa Rica, donde se reciclan hasta en un 95 por ciento. Todo esto generaría una independencia energética de Guatemala. O sea, Guatemala no dependería de países productores de combustibles fósiles. Ahora, ¿por qué Guatemala es un país ideal para la movilidad eléctrica? Guatemala es un país pequeño, las rutas son cortas. El 80 por ciento de las rutas comerciales son entre 80 a 120 kilómetros por día. Los usuarios particulares recorremos entre 30 a 60 kilómetros al día. Pasamos, si mucho, cuatro horas en el vehículo. El resto del tiempo el vehículo está parado. Entonces, si comparamos el uso real diario de un vehículo eléctrico y estamos viendo que las autonomías actuales de los vehículos son entre 300 a 400 kilómetros, ya hay vehículos de 600 kilómetros en Guatemala. Pero el tamaño de Guatemala, a lo largo y a lo ancho, es de 330 kilómetros por 440. Entonces, podemos recorrer el país muy fácil con una carga. Adicionalmente, el país tiene la capacidad de producir su propia energía eléctrica renovable. La matriz de Guatemala, a diferencia de otros países de Europa o Estados Unidos, Guatemala tiene la ventaja que es 70 a 80 por ciento de energía renovable. Eso no lo tiene ningún otro país. Las temperaturas de Guatemala son templadas. Vimos noticias que en Noruega o en Canadá, que las baterías tenían menos carga por el tema de que se congelaba la batería. En Guatemala pasamos con el clima templado todo el tiempo. Ya tenemos una ley de incentivos de movilidad eléctrica que nos distingue de otros países. Por ejemplo, El Salvador aún no tiene una ley de incentivos de movilidad eléctrica. México todavía no la tiene. Y aparte, los problemas que les comentaba de contaminación del aire. Ya hay una conciencia ambiental, ya hay empresas con enfoque de sostenibilidad, ya hay empresas que sus clientes en el exterior les exigen que estén con temas más sostenibles, con temas ambientales, que adquieran su energía, que sea 100 por ciento renovable, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos hoy en día en Guatemala? Bueno, pues, para un poquito de contexto, China es el país que viene liderando el tema de la movilidad eléctrica. China es por mucho el número uno en adopción de vehículos eléctricos. Después lo sigue Noruega. Noruega tiene la ventaja que el mes pasado tuvo el 26 por ciento, o sea, de su flota en circulación ya era eléctrica. O sea, la mayoría de vehículos eléctricos en las calles eran más que los de gasolina. El 95 por ciento de los vehículos que se venden al año son eléctricos en Noruega. ¿Qué pasa con la adopción de los vehículos eléctricos? En el 2023 se vendieron 14 millones de vehículos eléctricos y se espera que con la tendencia que hemos tenido para el 2026 hayan 26 millones de vehículos eléctricos en circulación. ¿Dónde está Guatemala? Bueno, el ciclo de adopción de la tecnología normalmente es los innovadores van primero, los innovadores son los primeros que oyeron que esto era innovador, era bonito, etcétera, y fueron adoptando la tecnología. Costa Rica está vendiendo 4 mil vehículos al mes eléctricos. Europa, como algunos han visto, ya hay una mayoría temprana en adquisición de vehículos eléctricos y Asia va por mucho por delante. Cuando escuchamos las noticias que se está desacelerando la adopción de los vehículos eléctricos, claro, se está desacelerando porque no puede ir en crecimiento todo el tiempo, ¿verdad? Pero hoy en día en Guatemala eso se está acelerando, es lo que esperamos. ¿Qué fue lo que se logró con el tema de la ley de incentivos a la movilidad eléctrica en Guatemala? A través de Amegua, en agosto de 2022, logramos que el Congreso pasara la ley de incentivos para la movilidad eléctrica. ¿Y qué es lo que persigue esta ley? Es que por 10 años los vehículos eléctricos tengan exención según la tabla, pero los primeros 5 años de la ley el 100% del IVA. Tiene exención a la primera matrícula y tiene exención a la calcomanía de manera escalonada de acuerdo al año del vehículo. Por ejemplo, si el vehículo es de este año, tiene el 100% de exención, el año siguiente tiene 80%, el siguiente año 60% y así. También la ley contempla otros beneficios. Por ejemplo, el leasing está cubierto por la exención, la adquisición de cargadores está cubierto, los repuestos, e incluso la producción o ensamble de vehículos eléctricos tiene una exención de ISR por 10 años. Eso es muy importante para Guatemala. ¿Por qué tiene una temporalidad esa ley? Porque lo que se esperaba era que lográramos una paridad de precios entre el vehículo eléctrico y el de combustión. ¿Qué era lo que pasaba? Uno iba a la agencia y encontraba un vehículo eléctrico, era más caro que el de combustión. Entonces, la solución para incentivar la adquisición de los vehículos eléctricos fue, bueno, quitemos el IVA de manera temporal y esperemos que el precio de la batería siga bajando. Estos son los precios spot del litio y del ferrofosfato, que son los componentes principales de la batería y vemos cómo va bajando y sigue bajando el precio de la batería. Entonces, la idea es que cuando ya no tengamos esa ley de exención, pues ya sea un tema de paridad de precios y vayamos a escoger libremente cuál es el vehículo que más nos guste o nos convenga. ¿Cuál es la estadística de Guatemala? La ley pasó en el 2022, en agosto. Normalmente, cada año se vendían 16, 17 vehículos, pero al momento de pasar la ley, logramos que 82 vehículos se vendieran en el 2022. Pero el año 2023 fue el parteaguas, donde ya tuvimos el año completo esta ley de movilidad eléctrica y vemos esa exponencialidad. Ese año se vendieron 308 vehículos eléctricos para un total de la flota de 500 vehículos. Es un 266 por ciento de incremento. O sea, estamos viendo esa exponencialidad en la adquisición de los vehículos. ¿Cuál es la proyección? Bueno, a agosto ya se habían vendido 284 vehículos eléctricos en Guatemala y se espera que cerremos el año con 500, para un total de mil vehículos en la flota del país. También es importantísimo mencionar que la municipalidad ya tiene 24 buses eléctricos, va a iniciar ahorita en noviembre la primera ruta en la zona 5 en Jardines, va a ser la primera ruta de los 24 buses eléctricos, pero la idea es que esto se masifique. Los análisis que hacía la gente de la municipalidad era nuestra factura en mantenimiento de estos buses que tenemos actualmente, paga la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, que no me van a consumir petróleo, que no me van a consumir diésel, que no me van a consumir mucho aceite, etc. ¿Qué fue lo que pasó también con la ley? Empezamos a tener una mayor oferta de vehículos eléctricos. Ya antes eran dos, tres marcas que tenían un vehículo, ahora Maxus tiene como cinco o seis vehículos distintos, Mercedes tiene cuatro, MG tiene otros cuatro, BID tiene cinco, etc. O sea, cada marca tiene su carro pequeño, su SUV, su sedán, SUV grande, SUV mediano, etc. ¿Qué pasó con la oferta de motos eléctricas? También, antes teníamos dos, tres marcas de motos, y ahora tenemos una muchísima, más grande oferta en motos eléctricas. ¿Qué pasó con los cargadores también? Antes eran dos empresas, tres empresas que proveían los cargadores, y ahora pues ya tenemos una mayor cantidad de empresas que se dedican y se están especializando en cargadores eléctricos. ¿Qué está pasando con la infraestructura de carga? En el 2020 habían sólo dos cargadores públicos, en el 2021 habían 15, y así fue creciendo esta cantidad de cargadores para que el día de hoy ya tenemos 120 cargadores públicos en toda Guatemala. El 90% de esos cargadores son gratuitos el día de hoy, ya tenemos cargadores en Petén, en Huehué, Quiché, Puerto Barrios, Esquipulas, etcétera. En la ciudad capital es donde más cargadores hay, pero ya podemos recorrer el país tranquilamente con estos cargadores. Pero tenemos un problema, el 98% de los cargadores son lentos. Los anaranjados que se ven ahí son los únicos rápidos que hay en Guatemala, y hay un tema ahí que vamos a abordar más adelante, de por qué son lentos. En infraestructura de carga pública también hay empresas comprometidas en acelerar esta transición. Por ejemplo, CMI invirtió en 15 restaurantes de Pollo Campero, donde tienen su ruta verde. Ellos instalaron en varios restaurantes cargadores que son gratis para uso del público, y tienen planificado que para el año siguiente aumenten la cantidad de restaurantes. Electron Power, que son los distribuidores de Maxus, también tienen sus puntos de carga públicos, son los que tienen pantallas de anuncios, creo que los han visto por ahí en algunos centros comerciales, y hicieron una alianza con Metro Proyectos, donde van a desarrollar una eco ruta para los usuarios que quieran cargar en los centros comerciales de Interplaza. 3E es otra empresa, estamos ahí a las órdenes, donde estamos instalando cargadores en lugares a los que uno normalmente va, restaurantes, hoteles, centros comerciales, etcétera. Estos cargadores sí son cobrados, son los primeros a estar cobrados, y luego grupo Los Tres, también creo que han visto en lugares bastante frecuentados, que son quienes han instalado, tienen alrededor de 20 puntos de carga públicos gratis en toda la República. ¿Cuáles son las tips y recomendaciones para el sector de construcción? Por ejemplo, para edificios, centros comerciales, etcétera. Necesitamos hacer un dimensionamiento correcto de la infraestructura eléctrica desde el diseño. Esto va un poco de la mano de la municipalidad y la empresa eléctrica. Cuando yo meto el diseño de un edificio, pues la EXA me revisa el diseño del edificio, y yo lo debería tener lo suficientemente holgado para soportar una infraestructura de carga de acuerdo a las necesidades del edificio. Lo que estamos viendo es que ahora un cargador no es suficiente para centros comerciales o edificios. Hemos visto casos en centros comerciales donde un cargador ya no es suficiente, se hace una cola de cuatro o cinco carros, empiezan a poner multa de que usted no quita el carro, etcétera. Mueven el cargador, lo ponen en un sótano, no son soluciones a futuro. También se debe abrir la posibilidad de tener distintos servicios y proveedores de carga. Por ejemplo, si viene Grupo Los Tres y pone un cargador, no hay que decir no porque ya tengo el cargador de Grupo Los Tres, el usuario va a escoger qué cargador quiere, si quiere el pagado, si quiere el gratis, porque uno funciona, otro no, etcétera. Entonces, que decida el usuario. Y además, se debe facilitar la instalación de cargadores en lugares de permanencia de tiempo medio-largo, centros comerciales, restaurantes, universidades, etcétera. ¿Cómo se desarrolla la carga en apartamentos o centros comerciales? Entonces, estamos viendo que si tenemos que dimensionar correctamente la infraestructura eléctrica, no es porque vamos a tener 50 carros cargando al mismo tiempo, sino que esto se debe dimensionar de manera que es una carga escalonada. El vehículo no hay que cargarlo en media hora y se va, no, el carro pasa 18, 20 horas parqueado, tenemos todo ese tiempo para cargarlo. Entonces, ¿qué es lo que funciona en apartamentos de vivienda? Se le da tarjetas de RFID a los usuarios para que la administración les empiece a dar, mire, esta es su tarjeta y usted tiene derecho, si paga la cuota de la mensualidad del servicio del apartamento, tiene derecho a su carga. Se pueden utilizar distintas aplicaciones, hay una infinidad de aplicaciones para gestionar justamente la carga, ya sea entre usuarios, entre flotillas, entre vehículos, etcétera. Entonces, un poquito para explicar cómo funciona esa carga escalonada, yo no, si voy a construir un edificio, voy a poner, por ejemplo, un transformador de 500 kilowatts, si voy a poner carga, no voy a poner un transformador de un mega, sino que lo que tengo que saber es cuánta va a ser la carga para poderla distribuir correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tenemos normalmente en la idea es que cada vehículo carga igual, pero así no es como funciona en la práctica. Todos, la mayoría de cargadores son inteligentes y empiezan a platicar entre sí y yo le puedo limitar la carga de acuerdo a mi acometida eléctrica. Y entonces, conforme van entrando vehículos, se va distribuyendo inteligentemente la carga. Entonces, conforme entran carros, se distribuye y no tengo que hacer una gran inversión en la infraestructura eléctrica. Así es como funciona en todo el mundo. ¿Cuáles son los retos que tenemos el día de hoy? Pues, desconocimiento del tema, el tema de la autonomía. Pues, normalmente la gente, ahora resulta que todos quieren viajar a Petén, no lo necesitamos. O sea, lo que uno maneja realmente es muy poco. ¿Cuánto me dura la batería? Las baterías, como les comentaba, el problema que estamos teniendo es que están durando demasiado. Las agencias le dan ocho años de garantía a las vehículos, a las baterías. Pero, ¿qué es lo que pasa? Están durando 15, 20 años. Entonces, no estamos teniendo suficientes baterías para poder generar el negocio y el reciclaje de baterías. Y es más, en Guatemala ya tenemos una necesidad de baterías para reciclar, pero no las estamos teniendo. Hay muchos proyectos que van a usar baterías de segunda mano, pero no las tenemos para desarrollar esos proyectos. Hay una falta de más oferta de vehículos, sobre todo en el segmento económico, para que hacer esa transición más rápida para todos los usuarios. Nos hace falta un poco desarrollar la infraestructura para ciclovías, para micromovilidad. Creo que todos hemos visto a una persona en scooter, ahí en medio, en los próceres o en la zona 10, ahí que va zigzagueando, pues nos hace falta desarrollar esa infraestructura para que la micromovilidad se desarrolle. En la ley quedó pendiente la regulación de parte del Ministerio de Ambiente de cómo se debe gestionar las baterías. Por ejemplo, si una batería ya después de hacerle el segundo, tercer, cuarto uso, qué va a pasar con esa gestión de las baterías y eso tiene que quedar normado por el Ministerio de Ambiente. Debemos facilitar la instalación de cargadores rápidos en el país. Lo que les mencionaba, qué es lo que está pasando con los cargadores rápidos. Tenemos un problema que en Guatemala ustedes saben se cobra la potencia. Entonces, si yo voy a poner un cargador de alta potencia de 120 kilowatts, 150 kilowatts para que pase una persona al mes, eso me va a implicar un costo de 5 mil quetzales y yo solo le puedo cobrar 100 quetzales de carga a ese usuario. Entonces, es una parte que hace falta en la legislación eléctrica de Guatemala. En la SAT hay una confusión en la identificación de vehículos eléctricos. Se confunden a veces que con los híbridos enchufables, con los híbridos de regeneración. Las estadísticas son un poco confiables. A veces nos toca empezar a sacar carritos de golf de las estadísticas que nos manda la SAT. No hay una placa diferenciada para los vehículos eléctricos. Quedó en la ley. La SAT debe sacar la nueva placa diferenciada por varias razones. Uno, es a la hora de un accidente los bomberos deben saber que el vehículo en el que van a trabajar es un vehículo eléctrico. Dos, para las autoridades que cuando para la policía o EMETRA no le pregunten mire, quiero ver el número del motor. Los vehículos eléctricos tienen uno, dos, tres, cuatro motores. no hay revisión técnica vehicular en Guatemala. Esa es una tristeza, somos de los pocos países que no tenemos una revisión técnica vehicular y esto es otro de los catalizadores de esa transición a la movilidad eléctrica. Y falta una mayor implementación de transporte público eléctrico. Hay unas municipalidades que han comprado un par de busitos, ahí van poco a poco, pero se necesita una mayor implementación de esto. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el futuro próximo? Ya estamos viendo semáforos inteligentes que están conectados al vehículo eléctrico y le dicen estoy próximo a cambiar a rojo y el vehículo eléctrico empieza a frenar desde antes cargando la batería siendo mucho más eficientes. ¿Qué más es lo que va a suceder con los vehículos eléctricos? Ya están usando en otros países el vehículo eléctrico como un UPS para la casa. Se va la luz, pues ahí tengo una gran batería que me va a servir para la casa. Los paneles solares, la mayoría de gente que está comprando su vehículo eléctrico está poniendo paneles solares, entonces el carro pasa parqueado, pasa recibiendo la luz del sol, carga la batería del carro y en la noche puede descargar y proveer esa energía en los horarios pico. ¿Cuál es la siguiente que puede hacer en ese orden de ideas el vehículo eléctrico? Regulación de carga conectados a la empresa eléctrica o a la distribuidora. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos una flota suficientemente grande de vehículos eléctricos, la distribuidora puede accesar al cargador y mandar descargar esas baterías y hay una remuneración por medio de un mercado minorista de electricidad. Aparentemente la Comisión Nacional de Energía está trabajando en ese mercado minorista donde los que tenemos excedentes de generación de energía de paneles solares o excedentes de energía en un vehículo eléctrico podemos ser remunerados por esa energía. Y al final como estamos teniendo una gran cantidad de datos no sólo de la descarga del vehículo eléctrico del rango del uso etcétera lo más importante que está teniendo y el mayor impacto que está teniendo en las industrias en Guatemala pues obviamente es muy conocido el tema del robo del diésel en las flotillas con el vehículo eléctrico se termina eso completamente pero podemos gestionar y podemos comparar a los conductores podemos comparar las rutas podemos ser bastante granulares con toda esa data y todo eso es lo que ya está pasando en el día de hoy con la movilidad eléctrica entonces eso era lo que les quería comentar de parte de Amegua estamos pues a sus órdenes y nos pueden contactar ahí por medio de las redes sociales y estamos a las órdenes cualquier duda que tengan gracias gracias a las órdenes y a las órdenes Gracias por ver el video.